Alebrigues de Oaxaca visitó a los potros del Atlante este fin de semana, en el partido correspondiente a la sexta jornada del campeonato de liga, donde los dirigidos por Ricardo Rayas buscarían mantener su marcha invicta y el liderato general del circuito de ascenso. En esta ocasión, al equipo oaxaqueño le tocó perder. El equipo de casa tomó la delantera al minuto 30 de juego, con anotación del jugador Carlos Garcés, mediante el cobro de la pena máxima. Los dirigidos por el profesor Ricardo Rayas no pudieron reaccionar en el encuentro, a pesar de que el equipo visitante trató de imponer su estilo de juego en el Andrés Quintana Roo, y por el contrario, la falta de concentración hizo que se perdiera a dos hombres por expulsión, el caso de Diego Mengui y Dani Santoya. Con este resultado, los alebrijes de Oaxaca bajaron al segundo peldaño, ya que los rayos de Necaxa escalaron al primer sitio con 11 unidades. El siguiente rival de la escuadra oaxaqueña será en casa ante Venados de Mérida, donde buscará retomar el camino del triunfo. Con información de Rafael Vargas para MBM Deportes, Emilce Leiva.